... ... ...diciéndoles que esto ha sido una producción de iniciativa especialmente a cargo de la licenciada Carolina Zavalla. Desde el arte podemos reclamar, desde el arte podemos pronunciarnos desde este encierro, desde estas cuatro paredes. Es justamente lo que han hecho estos cinco compañeros valerosos de diferentes secciones que han producido, han compuesto en su género, en lo que les gusta, bajo la temática de la vulneración de derechos sobre los niños y justamente sobre esta preservación y sobre la práctica que tienen como padres y cómo nos sentimos como privados de libertad todos aquí al interior de este recinto. Es un proyecto que empezó con voluntariado justamente para mejorar la calidad de vida de los niños que viven en los 17 penales más grandes de todo el país. Hemos comenzado una campaña a nivel nacional que se llamaba Por un Vaso de Leche y el penal de San Pedro para mí tiene una importancia muy grande. Fue la razón por la que decidí comenzar este proyecto y este proyecto que ya se está volviendo en un compromiso de vida para mí a nivel social. Soy artista, soy psicóloga y creo que a través del arte podemos generar opciones, cambios sociales y también la opción de que la gente pueda expresar sus sentimientos. Ha sido prácticamente un mes y medio de intentar conseguir los permisos pertinentes para poder entrar al penal de San Pedro, que ha cruzado con todos los problemas coyunturales que han existido, la miniquitis. Al final decidimos lanzar la convocatoria para que los jóvenes del penal de San Pedro también sean parte de la creación del documental. Hicimos un casting hace más o menos un mes, donde vinieron distintas personas durante una hora y media a cantar distintas composiciones y a partir de eso elegí a cinco representantes del penal de San Pedro y trabajamos en la composición para que sea la música y el sonido del documental que se llama Una Razón para Vivir. El documental habla justamente de distintas realidades y percepciones de lo que es la vivencia de los niños en los distintos penales del país, cómo las distintas cárceles del país también hacen ustedes para poder sobrevivir dentro de todo este abandono social y estatal que se puede dar por ser un cúmulo de años y por ser también un problema que se viene arrastrando hace más de dos décadas. Entonces, el documental está hecho con mucho amor. Tenemos realmente la intención de poder abrir una pequeña opción de voz para que la gente vea la realidad de ustedes desde el lado humano, como es el que a mí me ha tocado, verlo en todas las cárceles del país. Una Razón para Vivir para Ustedes. Quiero invitar también a un compañero que se luce por ser artista, tanto afuera como aquí adentro. Y es nuestro compañero Max de la sección San Martín. Y accediendo a la invitación de la licenciada Carolina, me ha pedido que les haga usted una canción que... la he hecho aquí viendo, ¿no?, todos los días lo que pasa. Lo que me pasa, o lo que les pasa todos. Quería reflejar algo, un poquito, como sea un segundo de nuestras vidas. Vengo de la noche a la granza, a la buralla. Traigo a los sentidos adormecidos por tantas marcas. Paso el callejón donde los dolores todavía están gran. La návaga, un estalo y de paso una ñaca. Cuando despierto de mis sueños, estoy aquí preso. Estoy aquí preso. La noche y el día acompañan mi agonía. A la fiscalía, la misma mierda, la policía. Paso la semana tragando esa podrida manzana. De la justicia una risa la compro en una esquina. Cuando despierto de mis sueños, estoy aquí preso. Estoy aquí preso. Estoy aquí preso. Las cuatro paredes de mi celda me acompañan. Una taza, una cama donde descansa mi alma. Cada una de ellas me levanta una batalla. La una me dice que mi suerte está echada. Las otras me dicen una mamada. Cuando despierto de mis sueños, estoy aquí preso. Estoy aquí preso. Estoy aquí preso. Estoy aquí preso. No comía. No comía, no vestía, tampoco sonreía. No comía, no vestía, tampoco sonreía. La familia no venía, puta que porquería. Cuando despierto de mis sueños, estoy aquí preso. De aquí preso. De aquí no, de aquí, Pedro. De aquí no, de aquí no. que mi amigo se ha manchado cuando le ponía me decía que no le dolía no comía, no vestía tampoco sonreía la familia no venía puta, qué porquería cuando el tiempo de mi sueño que me quedaste aquí que he hecho que he sido de aquí Pedro Gracias Gracias